¿Qué es la geografía? Y problematizando también la cuestión de productos que se vinculan con una identidad territorial. Así que vos no necesitas la computadora. Bueno. ¿Qué es la geografía? Bueno, voy a hablar con ustedes. Como Ana anticipó, y bueno, porque soy geógrafa, yo me centré más en la cuestión de la parte regional del desarrollo. Aunque más que de desarrollo regional me parece que el término de moda es desarrollo local o territorial. Pero bueno, un poco lo que voy a plantear es bastante más específico que lo que se vino discutiendo hasta ahora. Disculpen, no me manejo muy bien con el micrófono. Voy a ver si me... No, no, voy a tratar de quedarme quieta ahí. Juntualmente de lo que me interesaría hablar es de un tema que vengo indagando hace unos años, que me tomé recientemente, y que se vincula con los procesos de revalorización de alimentos que aparecen fuertemente asociados a un determinado lugar. Y me interesa puntualmente ver cómo estas asociaciones, alimentos, cultura, lugar, son reproducidos por distintos actores. Se trata de una temática que es del campo del desarrollo local o territorial, vinculado a temas agrarios, tiene, digamos, bastante trascendencia o ha tenido bastante discusión, sobre todo en distintos países de América Latina, y que aparece bastante vinculado a estos enfoques más sobre clúster, como mencionaba antes Alejandro, o bien los denominados sistemas agroalimentarios localizados, como enfoques de desarrollo territorial, donde esta cuestión de los alimentos con identidad territorial, como decían recién, tienen bastante centralidad. Y esta cuestión es interesante, creo yo, porque vincula con las nuevas tendencias que viene habiendo en relación al consumo de alimentos, fundamentalmente en sectores medios y urbanos, de consumidores de ámbitos urbanos, que empiezan a tener una preocupación creciente por esta cuestión vinculada a la calidad de los productos, a la cuestión de la salud, a la cuestión de, bueno, cómo los alimentos son producidos. Y, de alguna manera, estos consumidores han generado un mercado que se distingue del mercado de consumo masivo de alimentos, y constituye como el nicho al cual muchas experiencias hoy, de desarrollo local, vinculada a la cuestión de los alimentos, intentan insertarse. El caso que yo vengo trabajando puntualmente es el de los productos andinos en la quebrada de Magoacá. Es una cuestión que, bueno, que ya tiene ciertos años de desarrollo, de discusión en torno a los productos andinos, sobre todo a partir del rol de algunas organizaciones de base que vienen trabajando en la recuperación de estos productos, pero que cobran como centralidad, sobre todo a partir del proceso de patrimonialización de la quebrada de Magoacá. Justamente parte de la justificación de la declaración patrimonial apela al cultivo sandino, digamos, ¿no? Como uno de los elementos que justifican esta idea de patrimonio. Y, fundamentalmente, a partir de ese momento, los productos andinos se convierten también en uno de los atractivos turísticos, que es un concepto que se materializa sobre todo a partir de la gastronomía, que cobra un desarrollo bastante importante, y lo que se define como turismo gastronómico, centralmente. Entonces acá, digamos, lo que encontramos es como un cruce, de alguna manera, entre la producción agraria y el turismo, que además, a partir de este proceso de patrimonialización, en esta zona creció muchísimo. Y desde este punto de vista es que aparece esta idea de promover este tipo de productos como estrategia para el desarrollo territorial de la zona. Por una cuestión de tiempo, obviamente, no voy a desarrollar todo lo que se puede contar sobre esto, pero me interesaría, sí, hacer mención a algunas estrategias que vienen desarrollando algunas organizaciones de base en la quebrada, que son las referentes en torno a esta cuestión, y también, digamos, a partir de ahí mostrar, bueno, algunas contradicciones o desafíos que se presentan en relación a la discusión que se puede plantear en torno al desarrollo local. Básicamente, varias organizaciones encontraron, digamos, a partir de este proceso de revalorización, como decía antes, una estrategia para generar ingresos a la población campesina quebradena, que es la población mayoritaria, y a lo largo del tiempo se han ido, no solo rescatando hacia otro tipo de productos, sino además se han ido especializando hacia algunos productos que tienen como una fuerte demanda, que son la carne de llama, las papas andinas, los maíces, y el caso de la quino, que era un cultivo que prácticamente había desaparecido de la quebrada. Bien, la cuestión, una de las cuestiones que me parece interesante remarcar en torno a estos procesos es que, digamos, las organizaciones, en la promoción de estos productos, apelan a la cuestión del consumo responsable, o sea, que directamente se están dirigiendo a un tipo de consumidor que tiene un poder adquisitivo mayor. En algunos casos, esta recuperación de los productos tradicionales se vinculan con reivindicaciones de carácter político más amplio, como el tema de la lucha por la tierra, en el caso de varias de las comunidades indígenas. En otros casos, se apela, no tanto a la cuestión política, pero sí se usa como forma de promoción de estos productos, esta cuestión más vinculada al tema de la salud, al tema de las condiciones ambientales en las que se producen, el procesamiento se hace a partir de la energía solar, etcétera, etcétera. Digamos que estas cualidades... ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Esta... Y eso lo que me hizo un ponteo como para... ¿Dos minutos? Estas cualidades, de alguna manera, están agregando valor a estos productos y esto es lo que resulta atractivo para estas organizaciones. Sin embargo, lo que viene ocurriendo es que, bueno, más allá de esta promoción, digamos, donde también intervienen algunos programas estatales, lo que vemos es que si bien aumentó la producción de estos productos, el volumen todavía que se ofrece es escaso y el costo de producción es el valor. Por otro lado, o sea, la pregunta es qué pasa desde el lado de la demanda que se viene generando a nivel local, sobre todo a partir de la oferta gastronómica. Ahí lo que ocurre, en teoría, digamos, la oferta gastronómica toma como productos centrales justamente a los cultivos andinos que son los cultivos de la quebrada. Sin embargo, esa demanda solo en parte se satisface con la producción local y mayormente se satisface con la producción que viene de Bolivia, de Papas Andinas y de Quirma, digamos. O sea que, en principio, este proceso de promoción no está, digamos, hay como una desconexión entre lo que es la promoción de estos productos, por un lado, desde el estado, desde las organizaciones, y la demanda que a nivel local se genera. Entonces, bueno, a raíz de esto, a ver, esto ocurre porque los gastronómicos les resulta más barato comprar la papas andina que viene de Bolivia a Granel y que tiene una oferta continua que la producción local que, como dije antes, es más cara para producir. Entonces, bueno, a ver, como no tenía algunas cosas más para decir pero creo que ya estoy... ¿no? Un minuto. Bueno, a ver, en torno a toda esta discusión, sobre todo la idea de rescate y de revalorización de productos, digamos, está bastante asociado a algunos discursos sobre la soberanía alimentaria que circula tanto desde el ámbito público como desde las organizaciones. Sin embargo, lo que vemos en el caso de este tipo de promoción es que, en verdad, es una producción que, digamos, no se está consumiendo tanto a nivel local y que fundamentalmente está destinada a grupos de consumidores de cierto poder adquisitivo que viven en otros lugares, digamos, ¿no? esa es una primer cuestión para mirar. Luego, si miramos el territorio en términos más amplios, lo que vemos es que la actividad turística también ha acentuado las desigualdades preexistentes en esta zona, cuestiones más estructurales como el tema de la tierra que no están resueltos, antes se hablaba de las comunidades indígenas, en efecto, en la quebrada muchas comunidades que son los que producen estos productos no tienen los títulos de sus tierras, siguen en esa lucha. Por otro lado, la población, el grueso de la población quebradeña está más vinculado al mercado laboral que a la producción agrícola y aquellos que tienen como medio de vida la producción agrícola se insertan en el mercado hortícola que es el que predomina en las zonas. Entonces, digamos, como para cerrar, me parece que esta alternativa de la actualización de productos que es un tema que se promueve bastante desde el ámbito público y los organismos internacionales y que se presenta como una alternativa para el mercado laboral para mí se despliega dentro de una lógica de mercado segmentado dirigido a ciertos sectores y no logra articular como un proceso más amplio que incluya a la población local tanto como productores como y consumidores también de estos productos. Bueno, eso quería contar como caso más específico pero creo que vincula varias instituciones que hemos planteado. Muchas gracias. 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 Gracias.